Hombre, yo entiendo perfectamente eso y es por eso que yo quiero aprovechar esta oportunidad, muchachos, para pedirles disculpas, porque es que yo esa noche estaba como muy loquito, ¿cierto? Además, ese escorta me sacó la piedra, hermano, y... Pero yo en ningún momento, pues, quería perjudicarnos a ustedes, muchachos. Ah, bueno, Marcos. Qué bueno que aceptes ese horror también. Igual que borró ni cuenta nueva, no ha pasado nada. Muy bien, muchachos, de este lado lo mismo. En todo caso, sí tenemos que agradecerle a Pablo que ayudó a mejorar esta situación entre nosotros. Esos son los verdaderos amigos, los que yo valoro. No siendo más, ahí seguimos, ¿cierto? Listo, Marcos, que se ve bien.